¿Sabe usted si los colombianos son de centro, de izquierda o de derecha? El nuevo siglo salió a las calles de Bogotá a preguntarle a la gente cómo se identifican políticamente En un grupo de 15 entrevistados, Viviana, José, Diana y Jorge nos contaron sus posiciones Me parece que es más beneficioso para el país mantener esa línea menos riesgosa Según el DANE, en la Cuesta de Cultura Política 2017, cuyo universo fueron 25.945 personas El 26% de los colombianos se identifica como de derecha No cree uno ya en ningún político prácticamente Todos los extremos son dañinos y eso es lo que nos tienen acá jodidos Los extremos nos han vuelto miércoles a este país Y así, o sea, sea izquierda o derecha yo pienso que debe haber gente nueva, renovada Gente honesta, gente que de verdad quiere hacer algo por este país De acuerdo a la encuesta, el 37% de los colombianos se cataloga como de centro Sin embargo, este porcentaje no se ve reflejado en las votaciones Tengo 32 años y en estos 32 años solamente se ha visto, bueno, se ha visto cuando ha querido subir gente de izquierda A esta gente lastimosamente le han dado de baja Como Jorge, el 12% de los colombianos dice que es de izquierda Según la última encuesta del DANE ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video